Dicen conocerme, así, sin más, a toda velocidad, contra el muro y derrapando. Sin concederme el beneficio de la duda, pequeña espina que viene a recordarme que estoy despierta y que sigo aprendiendo. Dicen conocerme, incluso aquellos días que solo vienen a regalarme un pasotismo perfilado de libro. Dicen conocerme, sin saber en cuántos trocitos me rompo, cada vez que nacen en mil lágrimas que soy incapaz de recoger. Me tildan de déspota, porque entre cada uno de mis despistes aún guardo letras que llenan libretas y que vacían mi alma. Dicen conocerme, pequeños cobardes, pequeños cobardes que jamás sacaron brillo a mi corazón oxidado. Que os amar a los que no lo merecen, para luego martillear los sentimientos de los que siempre permanecieron. Dicen conocerme y ni siquiera saben si soy de té, de café o de los dos. ¡Gracias! ¡Gracias!